de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete vengo del cerro como te quiero sangre caliente mas por tu maldito amor me muero he sido sincero mitad del guero y aunque lo dudes la otra mitad alegre y viejero y cada dia me siento vencedor esperando las nieves de enero para llegar borracho de amor tengo mi tiempo invertido cantando a mis enemigos soy el mas gallo de todos y en oro se me fundio yo soy el muchacho alegre el enamorado pa la plebe al estilo mas esto se mueve fuck you fuck you fuck you si sucede de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete traigan la viguela para zapatear la suela duela quien le duela la vida es una rueda guerrera sigo siendo el rey porque mi palabra es la ley y aunque me quiten siempre voy a volver volver porque mi gusto es siempre ando fresh siempre ando flex de mi vida te boté yo no vuelvo con mi sex solo quiero hacer dinero hasta que me muera aunque solo pueda llevarme un puño de tierra cargando un cohete por los ranchos es asi mis flores cuido de la plaga claro que si ya lo aprendi mi homie todos hay que fumar que empiece la loquera no tardan en llegar por lo que trabajamos si el sudor nos cae en rollo en el papel lo que me hara ganar de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete de hacha lino y de a vicente haciendo un feed con tu pad cargando un cohete